Listo, posición de Pato. Ha partido la prueba, señoras y señores. Ha partido la prueba. Están saliendo ya sobre el segundo codo a línea de meta. Son vuelta, dos vueltas y media. Está manejando la carrera en este momento Sheila. Sheila de la Alianza Club que es la más rapidita. Sheila que ya ganó en Medellín. Alison Correa pasa para el frente ahora. Se viene Alison. Sheila hace el segundo lugar. Alison, Alison viene a reventar. Alisson sobre línea de meta. Alison Correa se va. Pasa Sheila. En este momento hay relevo allí cuando salen en contrameta. Con todos se van a lanzar. Sheila, la de negro, naranja y blanco. Gana la cuerda de carrera. Alison Correa atrás. Alison Dayana viene por la parte interna y entra primero Alison. Y luego entra la niña Sheila Alejandra Muñoz. Vamos a mirar entonces guarismos. 46-6, 46-6 para Alison Correa. No, ganó Sheila Muñoz con 46-6, 05. Y 46-6, 27 para Alison Correa. O sea, por 22 milésimas. El tercer lugar para Paula García con 47. Los 16 que clasifican a la siguiente ronda. Don Lucho, parte de la segunda. Muy bien, con Valeria Rodríguez de Paen, con Valentina Suárez de Tequendama, con Lady Tatiana Al-Alejixides, con Alexandra Angélica Simanca, Diana Nayib Garzón y Paula Andrea Gutiérrez. Valeria Rodríguez pica en punta Don Lucho del equipo de Paen. Sí, señor. Ahora es el segundo lugar, Valeria. Ahora viene para el segundo lugar, se vienen acomodando, van a cumplir ya su segunda vuelta y se van a lanzar a la última vuelta. 191, la que viene comandando que es Alexa Angelina. Alexa Angelina, luego en el segundo lugar Valeria Rodríguez, Alexa y Valeria. Valeria ahora en la parte posterior, Alexa viene al frente, se viene acomodando, pasa primero Valeria. Pasa primero Valeria Rodríguez de Paen. Y luego Simanca. Y luego, sí, Alexa Angelina. Y es el mejor tiempo, Valeria Rodríguez con 46, 3.53. 46, y Simanca, 46, 4.10. Esos son los 47, 192. Ojo, pegatina. Hasta que no termine la novena serie, no sabremos qué pasa. No, no, no. Obviamente se podrá ir estableciendo el escalafón y habrá algunas cotas que permitan si esta puede llegar o esta puede no llegar. Aquí atención que va a haber tarjeta amarilla. Sí, para la chica. Porque como Don Chemo Quirós se anticipó. 3.30, a Zayli María López. Entonces, ojo, ojo, que se anticipó tarjeta amarilla. Entonces, hasta que no termine la competencia de Don Lucho, pues no sabremos. Don Lucho, te escucho. Abierta la pista, abierta la pista, ahí se va colocando Brigitte al frente, es la niña de Paen, mírela cómo salió, Brigitte, Caterine, Velasco, de Paen, luego Carol, Eliana García, se acomoda, queda flotando para la segunda posición, vuelve otra vez a tomar allí a la niña de vida, Yoleni Zanaya. Demasiado fácil. Pero ha sacado una luz importante, Carlos Julio, Brigitte, Caterine, Velasco. Y falta todavía una vuelta para que termine esta competencia, pero de hecho la niña que está al frente de Don Lucho, pues está marcando un paso para vencer el cronómetro, porque aquel enemigo es el cronómetro, no son las chicas que tienen el cronómetro, es que está marcando la pauta. Y viene, a ver, y creo que viene Carlos para la segunda posición, pasa Valentina, y pasa 164. Carol Eliana García, Carol Eliana García pasa para el segundo lugar, el mejor tiempo entonces lo coloca Brigitte, Caterine, Velasco, ¿con cuánto? En esta tercera serie, ¿con cuánto tiempo? 47, 29. Es el sexto tiempo, sexto tiempo. Cualquiera de las niñas podría, mira, hay una niña, el Berenice Moreno, por ejemplo, Laurita Vuelva Bolaño. Bueno, ha partido la siguiente serie, es la tercera serie en donde están, perdón, la cuarta serie en donde están María José Porto de Pegasos, Laura Estefanía Sanguino de Bogotá, Nicole Valentina Palacio de Metro, Valentina Velázquez de Corpo Patín, Paula Andrea Amaya y Ángela Milena Velázquez y Ángela Velázquez Estívez. Don Lucho, te escucho. María José, la que está saliendo para la primera posición, la tienen en pantalla, viene rapidita María José Porto, viene ahí a cumplir su última vuelta, su última 200 metros, se acelera María José, está tirando el cuerpo hacia adelante, el brazo es muy bueno, va a romper de arriba, hacia abajo, entra sobre el segundo codo y cae sobre línea de meta. Aquí viene María José Porto de Pegaso Élite de Bolívar y segundo lugar para la 270, la señorita Valentina Velázquez de Corpo Patín. María José Porto es el mejor tiempo de todas las competidoras, o sea que prácticamente es 45, 7, 90 para ser precisos, ya está lista. Valentina Vela, 47, 6, 44. Y hay un detalle, y la 48, 9, 99 con Ángela Velázquez y eso se nota en la distancia que ha tomado frente a la chica que ocupó el segundo lugar en su serie. La nueva ya está en movimiento del Lucho, estamos hablando de la quinta, ¿verdad? La quinta. De la quinta serie en este momento. Ahí está, Kelly Joana Marrugo de Pegaso Élite, está Melissa Rebolledo, cuidado con la morenaza de Champions de Cali, con Mariana Giraldo, Jurani Valentina, Viviana Alexandra Nieves, María José Azuelo. Pero mire también la del Valle Lucho, salió como en estampida, como asustada, despavorida, veloz, ¡ojo con ella! Viene Melissa, 4'54", atención, ese Melissa Rebolledo, ahí la tiene usted, mire, ese es el duelo con Laporta, hasta el momento lo que se va mostrando, viene Melissa Rebolledo, aparece allí la niña de Champions de Cali del Valle, viene a ser un buen guarismo también, Melissa Rebolledo del Valle, viene a terminar, listo, termina Melissa y segundo lugar, 149, sobre 46, sobre 46 estuvo, Jurani Valentina Paez. Edgar, sobre 46 estuvo, así que vaya acomodándola, no es el mejor tiempo entonces, no, no es, Rebolledo 46, 607, ok, ocupa la posición quinta, bueno, es quinta, estas, estas series también nos permiten, señor Quiroz, nuestra imagen, que nos proyecta el señor director, don Giovanni Gutiérrez, para alcanzar a apreciar claramente lo que acontece con la deportista en su movimiento de braseo, trenza y demás, señor. Don Carlos Julio, en ese momento el tiempo 16, el tiempo faro es 49, 619, ok, perfecto, que lo van a bajar fácilmente mucho, bueno ok, entonces 49, 9, 49, 6, 49, ok, es el tiempo entonces, sexta serie, esta está más apretada por ejemplo, mire, esta serie está más apretada, vea, sexta serie, Maybelín Moreno, Maggi Andreina Carrero, Ani Vanegas, Juan María Ruiz, Andrea Vargas, Jenny Samanta, pasa la 4 arriba, acomodándose, me parece que es Andrea Vargas, de Arroy Blanquita, la que se está viniendo para la primera posición, a ver que, está sacando una luz importante ahora, viene cruzando, va a pasar otra vez, 435, termina aquí Juliana María Ruiz, sobre 47 estuvo Edgar, así que fue una serie lenta, y vuelvo y digo, mire, en esta, el tiempo nos lo explica un poco, la distancia que toma la ganadora, sobre sus rivales, aquí como lo vemos en la imagen, en las dos series anteriores, la ganadora tomaba, ojo, ojo, tomaba 15, siguiente serie, 5 patinadoras, Don Lucho, te escucho, es la séptima serie, con Ana María Ortiz, Luisa Fernanda Rojas, Evelyn Correa, Génesis Cortés, Adriana Sofía Barreto, esta es la séptima serie, ahí la tienen ustedes en pantalla, va cruzando para la primera posición, se va acomodando la niña de la capital, se va acomodando allí, para la primera posición, Luisa Fernanda Rojas, quedó flotando sobre el segundo lugar, Evelyn también queda arriba, y Génesis Joana Cortés, del Metropolitano del Tolima, en la parte posterior, 29,9 para los 300, luego no va a ser la más rápida tampoco, esta es la 49 de lucha, escúchame, Evelyn Alejandra, ahí viene la niña del meta, Evelyn Alejandra Correa, del Ariari, de meta, la que viene saliendo aquí, de rojo y negro, a ver que hay movimiento, en esta línea, 4,37 me parece, que marca la diferencia, extraoficialmente Génesis Joana, Cortés, extraoficialmente repito, sobre 47, a ver el tiempo, a ver, a ver, 46,9,53, sexto tiempo, ok, Génesis Cortés, y 46,9,61, séptimo tiempo, sí señor, mire, estuvo reñida, la disputa, en este espacio, para las dos niñas, segundo lugar, 344, Evelyn Alejandra Correa, 51, se fue la última, la penúltima serie, Don Lucho, te escucho, correcto, la octava, ahí está Juliana Nova, aparece igualmente, Ariana Jaimes, Karen Cuadrado, Angie Daniela Zanabria, Laura Valentina Chacón, las que aparecen aquí, te escucho, en este momento, el tiempo faro, de la número 16, puesto 16, es 48,3,49, de Annie Vanegas, 48,3,49, aquí participaban, cinco han quedado, cuatro, participaban, cinco han quedado, cuatro, se están lanzando, ahora sobre contrameta, tensión, saliendo allí, la niña del Club Cobos, está saliendo, Julianita Andrea Nova, se quedó un poco, vuelve otra vez, a tomar posición de carrera, viene rompiendo, sobre línea de meta, cuidado, que hay movimiento, con la 2,31, gana Karen, Diana Cuadrado, lenta, 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 Karen, Diana Cuadrado, la que gana aquí, la 2,31, 48, sé que es lenta, esta serie, mi querido Edgar, pero están dentro del rango, no, ya no, pues, muentico, muentico, ojo, ojo, que usted me dijo que el tiempo, es 48, 3,49, el 16, el 16 es 48, 3,49, ya se hace, recortó la cota, ah, entonces, la velocidad, y la diferencia entre una y otra, esta es la última, señor director, en esta categoría, atención, no, todavía nos queda, nos queda, vamos hasta la 11, eh, perdón, perdón, es que como vi solamente acá, perdón, hay amarilla por acá, para la niña que, ah, y es que faltaban también dos chicas por llegar, pero ahí amarilla para la chica de Ecuador, a ver, qué pasa con la niña que se retira, a ver, sí, quedó por fuera de la prueba, bueno, ¿quién, quién? oh, la, la, no, 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 amarilla, amarilla para, Ecuador, ah, roja, claro, porque, porque, tuvo dos alias nulas, es que la concentración también es definitiva, y la ansiedad gana a veces en la partida de Lucho, ahora sí, cuatro deportistas nada más, don Lucho, para esta serie, cuatro nada más, don Lucho, te escucho, correcto, Sara Lee Sanji, Laura Huelvas, Dayana Marcela Díaz, y Ami, Nicola Costa, que es la que está tirando precisamente el lote en este momento, la ecuatoriana, pasa la ecuatoriana, la ecuatoriana, Lucho, 13, 5, hicieron la distancia, aquí viene, 100 más distancia, viene a ser los, 400 metros, los 300 metros, pasa de nuevo la ecuatoriana para 300, 29, 7, Lucho, ahí estamos hablando de Ami, Nicola Costa, de Ecuador, se está yendo ahora sobre contrameta, viene a ser su guarismo, vamos a ver en cuánto va a parar el crómetro, últimos 30 metros para Ami, Nicola Costa, pasa a Ecuador, primer lugar, y pasa a las 177, Laura Vuelvas, en la segunda posición, está en el ranco de Edgar, lo hizo 46, 4, ahora el tiempo es 46, 4, así que ingresa la de Edgar, ¿verdad? Ingresa dentro de su rango, para que se... 500 metros más distancia, esta es la décima serie, Angie Valeria, María José Sierra, Eddie Valeria Figueroa, Angie Tatiana Álvarez, y Estefanía Alejandro Vargas, del Julián Fernández, atención, que viene Heidi, moviendo la carrera, ahí tiene la 277, Heidi Valeria Figueroa, de marca Caribe, de Córdoba, este de Córdoba, pasa ahora para el primer lugar, la niña arriba del, eh, Julián Fernández, que se acomoda, queda flotando para la segunda posición, los 300 en 34, está lenta la batería, la serie, ahí se acomoda de nuevo, venía saliendo María José Sierra, que queda flotando ahora, para el tercer lugar, y vuelve a pasar al frente, Heidi Valeria Figueroa, pegatina, hay que bajar de 48, porque el tiempo 16, es 47, 8-0-7, se lanzan, y anótenselo allí, a la Morenaza, a la Morenaza, creo que es, eh, María José Sierra, a ver, Angie Restrepo, ah sí, falta la once, sí, está metiendo la, tenemos a cinco deportistas allí, oiganme, quedó, quedó por fuera la tercera, esta niña Ángela Álvarez, quedó por fuera, el puesto 16, señora es, 80, Tigueroa con 47, 6-0-3, ok, listo, es el tiempo entonces, que ya tienen en cuenta, 47, 6, hay amarilla por acá, no hay, no hay, no hay, no hay, salida nula para la chica, 3-76, salida nula, para, Yarley James Rúa, de crear Colombia Norte, de Santander, atentos Don Lucho, hay que bajar de 47, 6 para clasificar, de nuevo, de nuevo, amarilla, ahora para quién, a ver, qué pasa, la niña se llama Yardirley, ay, ay, le ganó la ansiedad Lucho, para Yardirley, le ganó la ansiedad, hombre, la niña, no, a la 3-76, sí, tenía amarilla, ahora la roja, le ganó la ansiedad, dos partidas nulas, así que, la prueba queda con 4 chicas, y se va la serie, Los Luchos te escucho, Olga Prenz, Valentina Perdomo, Isabela Giraldo, y Yurley, Tatiana Mendoza, ahí está saliendo, para la primera posición, Olga Prenz, es la que está saliendo, 170, 13-4, para los 100 más distancias, cuidado con la Prenz, que es muy rapidita, la que tienen ustedes, ahí al frente, mire el braseo, bueno, vuelve y se clava ahora, Olga Prenz, ya sacaron una luz importante, se está viniendo, desde atrás, Olga Prenz, sí, está pasando, para el primer lugar, 30-0-0, 30-0-0, al frente, Olga Prenz, la rubia que viene atacando, desde atrás, a ver que estoy tratando, de ubicarla, aquí creo que es Yurley, Tatiana Mendoza, de Aiperspeed, vamos a ubicarla, a ver, primero, opa, 4-92, me parece, Isabela Giraldo, 47, vamos a ver, extraoficialmente, clasifiquen estas dos, y eliminan a Aidy Figueroa, y a Angie Restrepo, la ley, ahí está, 3-76, la niña lula, sí, la niña lula fue la descalificada, esa fue la descalificada, y fue la que finalizó descalificada, por dos salidas nulas, la lucha está, entre, bueno, pero entonces, la lucha está, permítame Carlos Julio, entre Olga Prenz, Olga Prenz, y Isabela Giraldo, 46, 9, 85, para la ganadora, aquí está. Olga Prenz, ahí está,